Para mí el ejercicio fundacional Convino explicar, aunque yo me entere de esto, es esto Que se ve muy bien y muy fácil Calcula la área que hay entre las funciones f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x Entonces lo primero que tiene que hacer es un dibujito ¿Vale? Hacer dibujito Sin saber dónde se corta Yo ya lo sé Pero x cuadrado es una cosa así, ¿no? Y ya no Y x es una cosa así Entonces la área que me están pidiendo es esta Uno Dibujito Yo más o menos me hago una idea de los puntos de corte ¿Vale? A ver Había que dibujarla también por aquí Hay que dibujarla entera Pero yo ya sé lo que me va a dar Pero aquí no hay Porque no Como el área aquí es infinito Es esto Entonces estaré de acuerdo conmigo Es que el área esta es El área de x De 0 a 1 Es decir, este trozo Menos el área de x cuadrado de 0 a 1 Que es este trozo Te lo voy a dibujar El área de x Es este triángulo ¿Y o no? Y el área de x cuadrado Es esto ¿Vale? Entonces el área que hay entre las dos ¿Cuál es? Este trozo Que resta Esto Rojo Menos esto azul Es decir, resta el área de x Menos el área de x cuadrado Entonces lo que te dicen es Y yo que resta las funciones Punto Pero antes Cálculo los puntos de corte Punto de corte sería x cuadrado igual a x Y de aquí me sale x igual a 0 Y x igual a 1 ¿Vale? Y ya tengo los puntos de corte Y la integral es La integral desde un punto de corte Hasta otro De la función que está por encima Que es x Menos la que está por debajo x cuadrado ¿O k? Ya está Esto sería 1 medio menos un tercio Menos 0 partido 2 Menos 0 partido 3 Y es 1 sexto Esto es lo que no había explicado en el anterior Si no explico eso No hay manera ¿Habéis enterado? Inter comentarios ¿Habéis enterado en este segundo? Bueno